¿De YouTube? Ya. ¿Youtube? ¿Youtube? ¡Grabando! ¿De verdad que es YouTube? ¿Youtube? No, YouTube. Ajá, es YouTube. Es YouTube. ¿Youtube? ¿Youtube? ¿Y qué dije yo? Hola. YouTube. A ver, dilo. Espera, ¿qué pasó, hermanita? Ay, madre, estoy grabando. ¿Qué? Estoy en la escénica. Dile a veces que se puede ir por ti, diría que estoy grabando y que estoy en la escénica. Dile que Alan va por ti. Dale. Alan va por ti. ¡Ay, coño! Eh, ¿qué tal, gente de YouTube? En la tarde de hoy, como pueden ver, nos encontramos en lo que es la escénica, la parte donde muy poca gente se atreve a explorar. Pues, tendrá sus razones, yo no sé, pero quisiera explorar para ver qué tal. Así que acompáñenos a ver qué tal nos va. Y pues nada. Y pues nada. Sigo grabando, eh. ¿Listo? La calcita. La calcita. ¿Qué trabajo que es? Al entrar a lo que es. Unas cosas que están, pero no al inicio, sino hasta el fondo. Por si alguien se atreve a venir a explorar, que son nuestras cuevas. Como pueden ver en la parte de allá, alrededor, son varios túneles donde no sabemos a dónde nos va a llevar. Y quisiera explorar, pues nada más por simple, simple publicidad. Si en 15 minutos no volvemos. Nos vamos. Oye, amigo. Oye, amigo. Oye, ¿vos vas a entrar o vas a estar criticando? Vas a estar criticando. Puedes apuntar en lo que es El olor, déjenme comentarles que no es nada de la doble Es un poco asqueroso, oye, es un olor asqueroso Esto es la popó, güey Sí, sí Canijo Batman, ¿cómo le hace? Ok, no podemos continuar por obvias razones Vamos a darnos la vuelta para ir al otro lado No se puede entrar por acá A ver, sí Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto No se ve nada, güey Tienen monotón No se ve nada 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 No se ve nada